Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local Conforme la aprobación que hizo el Pleno de la 65ª Legislatura del Estado, se aumenta la pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 216 a 720 días de salario, cuando se lleve a cabo el robo de bienes de instituciones educativas, científicas, museos, galerías de arte, edificios de carácter religioso o monumentos históricos. En la sesión ordinaria del Congreso del Estado de este martes, se aprobaron reformas al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. Las penas de robo simple se aumentarán si el robo se realiza en vehículos automotores o partes de estos y el valor de lo robado exceda de 90 salarios mínimos. El Coordinador Nacional de Fideicomiso de la SEP, David Insúa García, y las secciones magisteriales 12, 35 y 44, reconocieron que Jorge Herrera Caldera es un gobernador que cumple sus compromisos con los maestros ayer en la entrega de 5.600 computadoras para docentes de 11 municipios. Este equipo de cómputo representó una inversión de 40 millones de pesos a través del Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas y de la Información. El mandatario señaló que esta entrega de laptops se lo han ganado los maestros por sus méritos, su capacidad, esfuerzo y dedicación, y esto les permitirá elevar la calidad de la educación y estar acorde a las necesidades actuales. Laguna El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se comprometió a enviar más elementos de las fuerzas federales para frenar la ola de inseguridad que enfrenta la laguna. Ordenó además la reubicación inmediata de los policías federales que se hospedaban en hoteles a un costado de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, para no poner en peligro a la población como ocurrió en ataques recientes al personal. Lo anterior durante la reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación Operativa de la Laguna Segura, que contó con la presencia de los gobernadores Jorge Herrera Caldera de Durango y Rubén Moreira Valdés de Coahuila. El titular de la SECOP confirmó que se creará la Mesa de Seguridad y Justicia, integrada por ciudadanos y todos los sectores representativos de esta región, para dar seguimiento y evaluar el trabajo de este operativo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Osvaldo Juárez, criticó las obras mal hechas como el paso a desnivel de las Covedo en Gómez Palacio y el del Boulevard Miguel Alemán en el municipio de Lerdo. Dijo que están exigiendo más calidad a los constructores. El constructor debe responder por las obras mal hechas, aunque primero hay que ver las especificaciones que se dieron del proyecto inicial, porque si están mal, entonces el constructor no tiene la culpa, sino el proyectista. Señaló que en el caso del parque industrial, en lo relativo a las obras de rehabilitación que se han llevado a cabo, han estado muy pendientes de que las obras se hagan bien. Para ello estamos contratando empresas constructoras que sean laguneras, para que en caso de que surja un reclamo, tener la forma de ubicarlas. Seguridad En recorrido de vigilancia por parte de elementos de la Policía Municipal, la tarde de ayer se logró la detención de otros dos presuntos ladrones, mismos que responden a los nombres de Noé Manuel Márquez Martínez y Roger Eduardo Nevarez Hurtado, de 25 y 18 años, de oficios exoservidores y domiciliados en la colonia Ciénega. El motivo de su arresto fue por la responsabilidad que le resulte al ser señalados por dos ciudadanos que transitaban por las calles Hidalgo y Gómez Palacio, y según manifestaron, estos sujetos los agredieron para despojarlos de sus carteras. Los detenidos fueron ingresados a los separos de la Delegación 2, en donde posteriormente, a petición de las partes afectadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación. Oficiales preventivos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública detuvieron a Jesús Huereca Leal, de 30 años, y con domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana. El motivo de su arresto fue por el señalamiento realizado por una vecina de la colonia Ciudad Industrial de haber intentado introducirse a un domicilio ajeno. Asimismo, los oficiales, al realizarle una revisión, le encontraron en el interior de una mochila unos señalamientos de prevención, propiedad del municipio, los cuales, según el delincuente, robó de las calles. Fue internado en los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y posteriormente turnado ante el agente del Ministerio Público para su investigación. Información Nacional El Sistema de Tiendas y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado registra pérdidas anuales por 1.200 millones de pesos, reconoció ayer el director general del organismo, Sergio Hidalgo Monroy. El funcionario adelantó que entregará a la próxima administración un diagnóstico y recomendaciones sobre la operación del sistema Superiste, que está conformado por 221 tiendas, 119 farmacias y 45 centros comerciales. Hidalgo Monroy consideró que el factor principal que explica los números rojos del sistema es la competencia generada por la profesión de tiendas departamentales, a pesar de que las tiendas del Issste sostuvo ofrecen sus productos 4% más baratos en promedio. Los grupos parlamentarios iniciaron en San Lázaro el debate de la reforma laboral con reclamos al PRI sobre el procedimiento de discusión y los temas que quedaron fuera del dictamen. Durante casi cinco horas hubo 55 intervenciones, la mayoría críticas de todo tipo al contenido del documento presentado. En especial se reclamó el hecho de que se hayan ignorado las propuestas de transparencia y democracia sindical. Los priistas respondieron que se trata de una reforma que sí defiende a los trabajadores y es de vanguardia con transparencia y democracia sindical. El perredista Martí Batres dijo que la propuesta de reforma laboral que presentó el setemista Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión del Trabajo, termina con la farsa publicitaria de Felipe Calderón de una iniciativa dirigida a la transparencia sindical. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.